¡Golias de Cayman, Bolivia de las Cavernas! ¡Mumbrud cavernosa! ¡Mumbrud cavernosa! ¡Mumbrud cavernosa! ¡Mumbrud cavernosa! ¡Gracias! 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 Mi nombre es Marco Polo y soy un asesino Mis jefes son mi arma, no pagas a mi vida Soy un buen ahullador, un buen difornicador Mi nombre es Marco Polo y soy un asesino No pongas tus manos y mis manos van a entrar Mi nombre es Marco Polo y soy un asesino Mi nombre es Marco Polo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!